La tranquilidad que caracteriza el ambiente laboral en la Fiscalía Comunitaria de los Alcarrizos se vio trastornada cuando un hombre identificado como Nelson Elías Noesí Rodríguez protagonizó un violento incidente. Agredió al fiscal Manuel Danilo Rodríguez y destruyó parte del mobiliario de las oficinas judiciales. El pánico se apoderó de los empleados y personas que realizaban gestiones en la Fiscalía de los Alcarrizos. El fiscal de Santo Domingo Oeste informó que Noesí Rodríguez será sometido en las próximas horas adelantando que pedirán prisión preventiva. Tuvo un conflicto fuera de la fiscalía con otro usuario al que intentó agredir y dio un golpe en la puerta cuando la seguridad va a ver qué está sucediendo. Él aprovecha, entra al espacio de la fiscalía, intenta agredir, agrede a uno de los fiscales, al magistrado Manuel Danilo Rodríguez. Mientras que residentes en Los Alcarrizos criticaron la facilidad con que una persona violenta penetra a una oficina judicial. Lamentablemente, la policía aquí está dejando que la delincuencia haga lo que le dé la gana. Tienen que ser más manos duras. Porque si eso es una fiscalía donde un delincuente viene y coge los cuchillos y agarra un magistrado, imagínate en la calle, ¿qué será, mija? Porque hay que meter a la gente, ponerlo en su puesta, porque la delincuencia aquí está acabando en Los Alcarrizos. Esto es lo último. No, no, no alegaba absolutamente nada. Su estado físico y emocional no era el más adecuado para poder pronunciar qué le sucedía. Luego del incidente, las autoridades restablecieron el orden e iniciaron la reparación de los daños ocasionados por el detenido al mobiliario de la Fiscalía de Los Alcarrizos. Escareles Bolchardo, RNN.